Bueno, buenas tardes primero que todo. Nada, creo que lo que yo le puedo aportar al equipo es el juego, el dominio de la pelota y creo que, bueno, que lo voy a hacer de la mejor manera posible. Es un lindo momento que puedo llegar a vivir. Vas a hablar, me imagino, con el huevo, con el cuerpo técnico. ¿Qué te hablaron de Barracas antes de llegar? ¿Qué sabías? No, bueno, por lo que vi veo que es un grupo muy unido, que es un grupo de chicos bárbaros, de buenas personas. Bueno, a Bruno Sepúlveda lo conozco porque, bueno, nos conocimos allá en este 20 Río Cuarto, así que me habló bien del grupo, del equipo y, bueno, creo que vamos a andar bien para este torneo nuevo. Pensando en tu función dentro de la cancha, ¿qué podés aportarle desde ese lado al equipo? No, como te dije recién, mucha entrega, buen manejo de la pelota y, nada, todo lo que estuve trabajando en San Lorenzo para poder aportarlo acá. Hablabas de San Lorenzo, el club donde vos, obviamente, desarrollaste gran parte de tu carrera profesional. ¿Qué aprendiste ahí que puedas plasmarlo ahora en Barracas? ¿Qué oportunidades te dieron ahí en tu puñado de partidos en primera? No, bueno, jugar en San Lorenzo fue muy importante para mí porque, bueno, es un club muy grande y, bueno, creo que sumé mucha experiencia, tuve personas a mi lado grandes con muchísima experiencia más que yo y, bueno, que algunos que he compartido y, bueno, pude aprender muchísimo, bueno, del Gordo Ortigosa, de grandes nombres que, bueno, que hoy estando acá creo que puede ayudar. Capaz el vínculo puede ser con el Chino, ¿no? Ahí tratar de pincharlo al Chino Insuba, sabiendo, obviamente, que su padre dirige a San Lorenzo, puede ser uno de los vínculos para entrar al grupo también. Sí, bueno, trato de apoyarme en todos y poder sumarme rápidamente al grupo. Cuando Barracas tuvo que enfrentar a San Lorenzo en alguna oportunidad en primera, ¿qué pudiste observar en esa oportunidad? Bueno, me tocó jugar una vez contra ellos en la cancha al Bois y, bueno, creo que es un equipo muy aguerrido que, bueno, saben manejar bien la pelota. Estos últimos partidos los he visto y están muy bien, pero contra nosotros siempre fueron que fueron muy fuertes, se hicieron fuertes. Se vendrá ahora la Copa de la Liga, el torneo que cierra la temporada 2023 de la Liga Profesional. ¿Cómo ves a Barracas? ¿Ya estuviste viendo el torneo anterior, el desempeño? No, la verdad que, bueno, la Liga anterior metieron una tremenda Liga porque, bueno, una posición muy buena y creo que ahora para este torneo creo que vamos a andar muy bien. Hoy de reojo, estuviste corriendo en la cancha auxiliar, pero de reojo mirabas al huevo, mirabas los movimientos, cómo organizabas un poco el grupo. Sí, bueno, sí, veo que me parece que pide mucha intensidad porque, bueno, grita mucho y, bueno, eso va a andar bien en el equipo. Le decimos que la nota en esa parte la editamos, ¿crees? No, 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 está bien, sí, sí, sí. Que sepa que tu personalidad es... Sí, 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 más vale. Es así. Sí, sí. Ciro, bienvenido y muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Gracias por ver el video